Cuando llega el amor Hermosa sensación Siente tu corazón Se estremece tu ser Cuando puedes sentir Aromas De mujer La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace sentir La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace feliz Cuando te tengo a ti Es bendición de Dios Divino privilegio Es el amor En ti pude encontrar Lo que siempre esperé La mujer La mujer Ideal Compañera mía Amante perfecta La que me entrega todo Solo a cambio de amor La mujer que me ama La que me da la vida Contigo tengo todo Y sin ti nada soy Compañera mía Compañera mía La que me entrega todo Y sin ti te juro que nada soy No Compañera mía La que me entrega todo Solo a cambio de amor Es un regalo divino Es un regalo de Dios Era bendición divina Que del cielo me llegó Compañera mía Compañera y legal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Solo a cambio de amor Déjame decirte lo que siento Déjame expresar Mis sentimientos Porque cuando estoy contigo Se estremece todo Mi cuerpo Compañera y legal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Tu compañera y legal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Solo a cambio de amor Gracias le doy a la vida Que te puso en mi camino Tu cambiaste mi destino Como un regalo de Dios Tu compañera y legal La que me entrega todo Solo a cambio de amor Como un regalo de Dios Nuestro Todo a cambio de amor Su fenómeno Si tu of например Que te puso en mi camino En mi bumper Gracias por ver el video